La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos aprobó una rebaja importante en el precio de todos los combustibles de mayor consumo en el país. La gasolina super bajará 20 colones por litro. Gasolina regular disminuye 21 colones el litro. Y el diésel 32 colones menos por litro. Y el gas 206 colones de rebaja en el cilindro de 25 libras. Este es el resultado de un ajuste que se realiza cada mes con base en el pago de las facturas de compra de estos productos. Los precios aprobados. 700 colones el litro de gasolina super. 667 colones el litro de regular. Y 565 colones el diésel. Así opinaron los generaleños. Bueno, muy bien. Son buenas noticias para el pueblo de Costa Rica, ¿verdad? Eso cae muy bien al comercio y a todos los que lo movemos con carros y con el que vivimos de eso, ¿verdad? Entonces, muy bien, muy bien. Estoy con la opinión de que está muy bueno. Sería importantísimo para nosotros los costarricenses en este momento que estamos pasando así por un poco difícil la situación económica. Y con respecto a ese rebajo, anoche estuve analizando algo muy importante. La noticia que estaban pasando, la situación que está habiendo en este momento Israel, el bombardeo contra Irán también y la parte del occidente que digo yo, si eso sucede, nos va a traer consecuencias después en el problema otra vez con la gasolina. En el caso del gas, la rebaja de 206 colones en el cilindro de 25 libras pasará de 7.466 colones, que cuesta actualmente, a 7.260 colones. Los nuevos precios entrarán en vigencia el día siguiente de la publicación en el diario oficial La Gaceta.